Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ya na pulchul ya capricho, obre casato ni manti Ay, 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 ay ¡Auquichuayapanima! ¡Mishki, mishkiyakaya! ¡Será blaná, no nilaya! ¡Cazado ayapanima! ¡Auquichuayapanima! ¡Mishki, mishkiyakaya! ¡Será blaná, no nilaya! ¡Auquichuayapanima! ¡Lanachukul yacapdichyuk! ¡Obre vio, don nilmandi! ¡Lanapuchul yacapdichyuk! ¡Obre en casa, don nilmandi! ¡Lanachukul yacapdichyuk! ¡Obre vio, don nilmandi!